Yeah, 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 yeah Baby vamos despacio, es que yo quiero acariciar tu pelo lacio Baby vamos despacio, es que yo quiero acariciar tu pelo lacio Baby vamos despacio, es que yo quiero acariciar tu pelo lacio Baby vamos con calma, vamos despacito como Luis Fonsi Baby vamos despacio, es que yo quiero acariciar tu pelo lacio Baby vamos con calma, vamos despacito como Luis Fonsi Baby vamos suavecito, es que yo sé que tú quieres conmigo A ti el no te besa el ombligo Baby vamos despacio, es que yo quiero acariciar tu pelo lacio El a ti no te quiere como lo hago yo, el a ti no te besa como lo hago yo Yo sé que tú quieres un hombre que te satisfazca toda la noche Yo sé que tú quieres un hombre que te satisfazca toda la noche Yeah, yeah, toda la noche Baby vamos despacio, es que yo quiero acariciar tu pelo lacio Baby vamos con calma, vamos despacito como Luis Fonsi Baby vamos despacio, es que yo quiero acariciar tu pelo lacio Baby vamos con calma, vamos despacito como Luis Fonsi Oye mi mujer, escúchame bien, lo que yo te voy a decir esta noche Noche, tu amiguito es un reproche Noche, yo creo que tú no lo invitas es esta noche Esta noche es de nos dos, baby Yo sé que tú quieres en mi habitación Esta noche es de nos dos, baby Yo sé que tú quieres en mi habitación Noche, yo sé que tú quieres en mi habitación Noche, yo sé que tú quieres en mi habitación Noche, yo sé que tú quieres en mi habitación Noche, yo sé que tú quieres en mi habitación Noche, yo sé que tú quieres en mi habitación Noche, yo sé que tú quieres en mi habitación Noche, yo sé que tú quieres en mi habitación Amén.